Perdí la brújula, perdí transmisión, perdí el rastro Perdí las llaves, perdí la lista y te perdí a vos Pero ya sé cómo encontrar todos Si me ha dado Troco a tu mirada Prometo serlo bien ¡Gracias por ver el video! Estuve en otro lugar, en otro rincón y en otro continente Estuve solo, acompañado y cerca tuyo Pero ya sé cómo reparar todo Si me das Otra oportunidad Prometo serlo bien Si me das Otra oportunidad Prometo serlo bien ¡Gracias por ver el video!